y calle 24 ¿La escuchamos? No No, no que me acuerde Claro, tiene un nombre medio raro No me acuerdo haberla escuchado Fuerza Régida ¿Cómo está, Nahuel, el terror de las jubiladas? El terror del PAMI Amigo, pregunta el chat, Víctor Güero Torres No me identifico con esa persona Ah, ¿cómo está, Nahuel, el terror de las del PAMI? El terror de las pensiones Tampoco Nahuel, punto ¿Que le gustan las viejas? Ya no le podemos decir Nahuel el coach Nahuel el coach, nada Nahuel Nahuel Macrones Nahuel, Nahuel ¿Nahuel? ¿Cómo te decía la vieja? Nahuel ¿Así solito, Nahuel? Sí, todo el todo La gente que me conoce me dice Nahuel ¿Pero ella, cómo te decía? Nahuel, o sea, normal O sea, aquí la verdad ¿Y vos a ella, cómo le decías? No Para No soy boludo, Gal ¿Pero vos le decías por su nombre o le decías Bebé, Mirreina, Bebota, Vieja? Claudia No, no es su nombre, pero sí Pero el nombre de Claudia Mami El nombre de Vieja es Claudia Está bueno, Claudia Me gusta para su nombre artístico ¿Saben que la michelada es viernes? De ahorcar rucas No sé Es jueves Es jueves, bro Pero bueno, vamos a escuchar esto Nahuel, cazador de pensiones Como no sabía el nombre, le decía Mami ¡Vamos! 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 Recordando a mi compadre Berna con Efi empezamos En paz descansé mi viejo Allá en el cielo nos miramos Empecé chambeando recio De ahí me vine pa'l gabacho Pa' Tuxon Pa' ser exacto Viajar al arpa al otro lado Robando carros Robando carros tenía lo que yo necesitaba Manejando por la línea pa' México los llevaba No vimos en cantidades que me permitía la entrada De este mundo de la mafia Ay, la vida me cambiaba No ocupo de mucha gente pa' sentirme muy valiente Y al que quiera conocerme me le aparezco en caliente Somos de la vieja guardia de Don Mencho Somos gente Transitamos por Vallarta Siempre firmes, no corrientes Un señorón en el charco Quien trabajo me brindó Y ahora calo con las cuatro No lo niego, soy de acción Machaqueando el mandado pa' sentir de lo mejor En un Mercedes del año Empotraban del viejón Y no me muevo sin el junior Chucky, Beto, Andalmi y yo Aquí rifamos el cuero Pa' lo que orden el señor Soy de Jalisco Cártel C, J, T, N, G Pa' que se ponga listo A huevo viejo Mucho lo entendí Pero a mí me encantó Me encantó el ritmo El ritmo Sí Estos son por encargo Así se lo llama O que Es como cuando les decimos que te hago una canción Yo te voy a hacer un corrido por encargo Me hace cortar el folclore Por eso me gustó Sí, es verdad El folclore de nosotros Es verdad, es verdad Por eso me gustó, sí Está muy bueno el ritmo Bueno, hasta acá entonces esta reacción Nosotros vamos a seguir con la que sigue Por favor, coach La que sigue se llama Efes O Fes 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 F por Nahuel